hola amigos miren estamos llegando aquí a mundo pez vamos a visitar al buen álex a ver qué tal y lo agarramos con las manos en la masa papá cómo estás alex hola hola yo bien bien aquí estamos qué pez lo que va llegando sí a mí lo vengo llegando el aeropuerto pues llegué en el momento bueno entonces yo venía a ver qué show qué chisme había hoy y pues ya te caí con las manos en la masa ahora sí sí entonces pues nada si quieres empezamos a abrirlos perfecto entonces bueno mejor así vemos desde el unboxing de los peces a ver qué llegó bueno pues vamos a comenzar qué show qué tal el calor hoy pues sí está duro está bueno pero está bien para la dieta ándale para cerrarle bueno pues aquí bueno normalmente yo muestro cómo viene en el paquetado porque si es parte importante de un envío con su caja térmica para que la temperatura externa no afecte sí lo creo que no tenga esos cambios es hecho térmico sí sí exactamente entonces aquí vamos a ver qué tenemos este es un ramiresi es un ramiresi alemán lo voy a poner aquí en el agua para que se distinga un poquito más ahorita sí la coloración baja un poco bien estresado bien estresado sobre el viaje estos son tiburones roncelinos son tiburones muy exóticos no cualquier acuario los maneja solamente aquí perfecto perfecto estos son tiburones pericos negros estos pericos negros primera vez que lo tenemos aquí en el acuario pero vamos a seguir trayendo este peces exóticos sí porque aquí en esta zona de cancún y todo es el perico pero el bueno es el blanco no agarré curva no pudieras que es lo que a veces pasa no canón mira este es el arco iris maculochi llegó de buen tamaño ya son adultos estos bueno un poquito más y ya quedan en tamaño real que van a ver pero están tan me gustaron están muy padre maculochi ajá el maculochi y simburales balas igual están de buen tamaño no están los balitos no a veces uno comete el error de comprarlos para la pecerita de 20 litros y 40 litros y si crecen bastante no y si son peces que llegan a crecer en buenas condiciones y en un acuario amplio hasta 25 o 30 centímetros lo que si son peces un poco nerviosos entonces para las limpiezas que se realicen en las peceras que tengan tiburones si se les recomienda que en una vez coman sus pesines porque son muy nerviosos y empiezan a chucar con todo quizás comprarlo como el pangasio exactamente muy nerviosos y aquí llegaron este el peje el peje lagarto ahí tenemos el buen llegaron medianitos pero pues si son algo territoriales el tiburón de cola roja igual volvemos a lo mismo están un poco estresados por eso el color rojizo que tiene la cola la veo bicolor verdad exactamente ahí los tenemos si están estresaditos todos los que llegan estresados de donde los compras a Cancún mas o menos cuando tiempo se hacen 6 horas este pedido que se hizo fue documentado ayer a las 5 de la tarde y llego hoy a las 9 de la mañana bastante tiempo desde que lo empaquetan lo llevan al aeropuerto de donde es el cradero hasta su destino final que es contigo hoy son las 10 y media 11 de la mañana entonces si son bastantes horas las que están los pobres peces y si nos damos cuenta este empaquetado está como que vacío así no los empaquetan los empaquetan llenos de oxígeno pero como es un envío muy largo si van perdiendo toda esa oxigenación si el oxigeno se va saliendo de la bolsa al final de cuentas ese gas este se logra afugar con las bolsas no son completamente herméticas ensayadas con una liga pero pues si es un proceso largo por eso algunos amigos me comentan oye porque el pez a veces es mas caro en Cancún que por todos estos parámetros que soportan los vendedores o los que tienen acuarios aquí en Cancún tienen que aparte de la mortandad que a veces tienen alguna mortandad tienes que aclimatar todavía el pez es bastante que a veces uno no considera como usario final exactamente y hay criaderos que venden muy barato su pez pero son peces que no tienen una buena vida entonces si hay mucha mortandad y hay criaderos que si se dedican específicamente a envíos y todo eso y envían peces mas sanos pero si es mas caro entonces si en este mundo va a ser peces baratos y va a ser peces de algo de valor este es un cufer de puntos llego grande si la semana pasada llegaron unos cufer mas chiquitos que tenemos por allá van a estar al mismo costo esto si aqui no definimos de que ay mira llego grande vale mas no van a estar al mismo costo ah aqui hay uno aqui hay uno mas y creo que aqui ahi esta que este ya tiene dias que llego no? si este ya tiene como una semana 10 dias aproximadamente pero como ven ese es de 2 centímetros y este es un pez como de 4 centímetros es el doble mas si me cambio va a estar al mismo precio voy a decir precios pero igual todo esto esta sujeto a cambio aqui en el acuario con uno pelo tenemos a 130 este tipo de peces ah no yo quiero que si veo este video el 25 de diciembre del 2021 me respetas el precio digo porque despues pasa que ven el video tres años despues y quieren que les respetas el precio y miren aqui hay otra sorpresa mas otro caramelo mas este es el tetrafantasia este si no se si te acuerdas que cuando iniciamos con acuarios hace mucho tiempo este era nuestro nuestros monjitas nuestros monjitas transgénicas pero aqui son inyectadas si aqui todavia son inyectadas porque este pez es transparente completamente si este pez es transparente pero pues la mano del hombre siempre intercine un poquito aqui los vamos a retener un poquito en la luz para que se vayan dando una idea cual es su brillo su brillo y aqui tenemos las monjitas las que ya se reproducen ya nacen con estos colores si son las monjitas y todos los que vengan de parte de tu canal diciendo que vieron el video y estan suscritos les vamos a dar una proporcion de estas monjitas ah perfecto pero si solo esta semana hay que aclarar que solo esta semana van a estar en 5 por 100 pesos ok que esten suscritos y digan que vienen de tu canal ok perfecto bueno del dia que subo el video a exactamente esa semana va a estar dispuesto a esa proporcion ya estan miren el buen Alex esta poniendo la camiseta y estos son zorros y estos son zorros zorros voladores si perfecto para aquellos que quieran que se coman sus salguitos ahi tenemos a los zorritos voladores orale esto si les va a gustar a los amantes de los psiqueros este Oscar que llego muy muy bonito estos son oscares importados como ven esa coloracion naranja la tiene en todo su cuerpo entonces si esta padre quizas si no le ayuda mucho el video porque a veces pasa pero en persona se ven muy bonitos y estos son los comealgas son peces que se dirigen en el final un poco de la vida es el comealga chino no? ajá ese cuidado porque ese si crece como unos 10 centímetros si quieren poner esos plantaditos pues se los van a y estos que es? estos son los este puli payaso pero están veo que están tan chiquititos ah no no te miento es la bote a yo-yo si es la bote a yo-yo ahorita porque están estresados no se les ve la y de su cuerpo pero ya una vez que estén bien aclimatados ya van a estar al 100 igual aquí unos comealgas albinos no se si esta muy lento lo hago mas rápido no no pues tu dale a ver este es un ramirez balón este pez esta muy es un pez muy hermoso son cíclidos enanos este es el ramirez azul ahi aqui si esta esos son los culi no? esos son los famosos culi payaso si son peces muy tranquilos entonces si cuando adquieran un espécimen asi tras ponerlo con peces tranquilos compatibles no? ay no manches ahora si se pasaron los proveedores se estan mandando un pez muy bonito por ejemplo este se ay como se llama la colisa es la colisa fuego pero esta muy muy bonita es lo que me gusta a vos que de repente pides un pez y te llevas la sorpresa no? de que ah se me echa esta es una araguana hay para que se den una idea a ver arawana aqui en el acuario el acuario es un pez como la ven eh ramirez y golden no tiene mucha coloracion pero es un pez muy bonito ay no si de plano si estan muy bonitas esas colisas son unos peces muy bonitos y como son familiares de los buramis son mas tranquilos que los buramis entonces si y este estos son albinitos pero creo que son los team point algo asi no llegaron tan bonitos como los superados pero asi es y podemos ver algo que le pega ya el encosto al acuario no? si son las pérdidas que absorbe uno pero pues ni modo ahora si que esa es parte del show y aqui vemos unos pinguinitos estos peces son hermosos estan muy bonitos son peces gregarios entonces hay para que tengan en cuenta cuando compren si tener al menos un grupo de de 4 o 5 pescimenes y hay que tener este es bastante pez 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 y y y y y y